Sergio, muchas gracias Dice, si solo puedo usar el comando de SISU me suscribo, gracias Esa es la idea, que os suscribáis y me inundéis de oro No sé por qué tengo puesta música de ascensor Bueno, a ver Me da igual uno de estos dos Si, los mobs tienen nombre cambiado, claro Vale, ehm ¿Alguien puede probar, por ejemplo, el tepe? Mierda, los calamares, ¿ves? Ya está, empezamos Torres Heriz, perfecto, muy bien 200 calamares, me he caído en su puta madre Ay, 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 ay Un momento, parad un momento, ¿vale? Un momento, espera Joder, esperad Esperad, esperad Ay Dios, me vais a tepear un montón de veces ahora Por favor, dejadme moverme Eh, que se está haciendo de noche y todo Ay Dios mío Ay, 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 ay Vale, un segundo, un segundo Un momento, ¿vale? Esperad, esperad Esperad, un momento, esperad Vale Vale, funciona, vale Un momento, vale Vale Eh, la lluvia puede ser O lluvia de calamares O lluvia de experiencia O lluvia de flechas O lluvia de escupitajos de llama O lluvia de huevos Gracias, limonero Gracias, limonero Muchas gracias Siete meses de suscripción Madre mía Vale, un momento, por favor, eh Un momento, no lo uséis todavía Por favor, un momento Un momento, por favor Por favor, os lo pido, eh La madre de la leche Vale, un momento, por favor ¡Gracias, Totonan! ¡Gracias! Ojalá fueras el de pequeño de pie Para empotarte con otras muebles ¡Dedrae! ¡Gracias! Vale, dame un segundo, ¿vale? Dame un segundo Que vamos a cambiar la música Voy a cambiar la música Y empezamos, ¿vale? De hecho, vamos a pausar un momento la música, ¿vale? Sí, le voy a bajar un poquito la música ahora, ¿vale? No os preocupéis ¡Gracias, David! Vamos a ponerlo por aquí para poder bajarla Ya está Un poquito más baja que no pasa nada tampoco ¡Warrior! ¡Muchísimas gracias! ¡13 meses ya! ¡Madre de la amor hermoso! ¡Estáis todos locos! Ehm... Ehm... Una cosa, vale Entonces, comando Minecraft Eh... Y luego, pues... Lo que... Ponga detrás, ¿no? Sí, el comando Minecraft Es solo para suscriptores, ¿vale? Ahí os dice... Pues lo que podéis poner... ¡Hostias! El tepe del limonero ¡Perfecto! Ehm... Y eso, dame un segundo Que empezamos, ¿vale? Voy a poner música Y empezamos Me habéis puesto la tela de araña, tío Pedazo de cabrones Esta Se oye un poquito baja, ¿verdad? Ahora, sí Venga ¡Oiga, si estoy en creativo, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué coño estoy en creativo? ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! Cabrones, 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 cabrones Cabrones, 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 cabrones Cabrones, 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 cabrones Tío, déjame en paz ¡No! Puta madre ¡No, déjame! Que quiero coger... Quiero coger madera, joder ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! De abajo del árbol no llueve ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La hostia puta! ¿Os habéis puesto...? ¡Ja, ja! Digo, ya podéis Y anda que habéis tardado, tío ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, 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 no! ¡No, cabrones! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que me muero, que me muero! ¡Que muero, que 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 muero! ¡Hala, tío! ¿En serio, tío? ¡Dios de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues os voy a decir una cosa Esto es cobblestone gratis ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, carbón! ¿Cómo crafteo yo ahora, tío? Es que quiero avanzar un poquito, ¿vale? ¡No, no, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Puto Sergio! ¡Dios! ¡Batsa! ¡Gracias! Me cago en la puta Esto es vanilla Esto es vanilla Eh, lleva puesto un script, ¿vale? De... Esto es Vanilla Me programé un script en Python Y se interactúa con... No sé qué lluvia es ¿Qué está lloviendo? ¡Ay! ¡Flechas! Aquí no caen, ¿verdad? ¡Uf! No, no hay Vex Estamos en una versión muy antigua de Minecraft, chicas ¡Sí! Esto lo he hecho yo, Jox Sí, 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 lo he programado yo Lo he programado yo O sea, lo programé hace un año esto, ¿eh? Lo que pasa es que no había hecho más streamings de estos ¡Gracias! No me pongáis lava debajo, pedazo de cabrones Dejadme avanzar un poco ¡Gracias, Rul! ¡Muchas gracias! Entiendo los motivos, dice No, no, que está muy divertido, joder, de verdad En serio, ¿eh? Os lo digo en serio Esto es divertidísimo, tío Me lo paso súper bien Hombre, si no me estáis... Si no me estáis matando cada dos minutos Es muy divertido ¡Ay! Mierda de TP ¡Buah! Y lava ahí ¡Ay, buah! Se está quemando todo ¡No! Es igual la puta música Que parece esto Parece el camarote de su hermano March ¿Aquí que hay un spawner o qué? ¿En serio, tío? TNT, no En el agua no Bueno, si en el agua me da igual Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el agujero que he hecho yo hace un momento? Estaba por aquí, ¿no? Aquí ¡Ay! ¡Qué susto! Me había puesto un bot Vale ¡Pira, pira, 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 pira! ¿Sabéis lo que voy a hacer? ¿Y me pongo el Keep Inventory True? ¿Me pongo para conservar el inventario? ¡León! ¡Muchas gracias! Sí, ¿verdad? Yo creo que ese será más divertido, ¿verdad? Ya está Así puede ser más divertido Porque si no, si tengo que empezar de nuevo Cada vez que me matáis ¿Acabáis de invocar un guardián? ¿Y no me he dado cuenta? Si lo he escuchado, además He escuchado el... Se ha debido ir al agua, ¿verdad? Míralo, ahí está ¡Qué cabrón! No, no, no La madre que lo parió Bueno, no pasa nada ¿Veis? Así tengo inventario Quiero hierro Mantengo el inventario Es mucho más divertido Es que lo de la lava Es muy puto, tío Lo de la lava es que no se puede salir ¡Joder! Esto es comida Por favor Tío, vaya música más loca He puesto, tío Un puto pum, tío Pues porque... Porque has pauneado de espaldas, ¿eh? Si no me lo como ¡Ay, la madre que lo parió! Voy muy rápido, ¿eh? O sea, ya no me pilláis más Hijos Del mal Hay un youtuber de Super Mario Maker Que acaba de subir Minecraft Primera vez que juega Por el dinero, dice ¡Jajaja! Hostia, se está haciendo de noche ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Al agua! No, me mata, me mata ¡El agua me mata! ¡Uf! ¡Uf! No se puede especificar la lluvia, ¿vale? La lluvia es... Es random Eh, me podría hacer una cama, ¿verdad? ¡No, tío! Truco, el truco ¡El truco! No, que me caigo Lo de la tala de araña, tío Es super troll, joder No me pongáis lava, tío No seis cabronazos, joder Me voy a ir al agua, tío Me voy a ir al agua porque me vais a poner lava todo el rato ¡Hala! ¿Seré capaz de avanzar en algún momento de mi vida? Me quiero meter en una cueva, ¿eh? Que necesito hierro La otra vez ya me pasó lo mismo, ¿eh? Si voy por la costa No me podéis meter lava A ver A ver Bueno, a lo mejor sí Y si va al agua a ponerle un guardián puto torreseriz Me cago en la leche Pero no digas eso Déjalos Que piensen ellos por ellos mismos Tengo un pequeño problema con la comida Por aquí Dice, joder, lo tenéis frito ¡Ay! ¡Hierro! Ya me puedo hacer un escudo A ver Hay 30 segundos El comando tiene 30 segundos De... De... De cooldown, ¿eh? El comando Es que no puedo salir de aquí No, 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 no Dios Con la puta Venga, vamos Un rabete Me siento lo que he hecho De los otros HP que somos, dice Ah, pues este TP no me he afectado O no me he enterado A lo mejor Espérate, no funciona Bueno, vamos a ver el siguiente Vale Voy a recargar el... Voy a recargar el script Dame un segundo Que al echarme ¡Uy! Vale, ya está Que al echarme El del servidor A lo mejor Ahora tengo otra ID Y por eso he hecho un poco loco ¿Vale? Ahora sí Un TP El TP no tenéis que poner coordenadas, ¿eh? Lo hace random En un... Lo hace random En un radio de 50 bloques Si no me equivoco, ¿vale? Ah, vale Aquí está la TNT de antes Madre mía, Yox Dios ¿Te gusta esto? ¿Qué lees? ¿Qué tal? JP away Pues os voy a contar esto A ver si me dejáis un poco Y os cuento la historia Porque a mí se me ocurrió esto El año pasado, ¿vale? Yo quería una forma De interactuar Con el chat de Twitch Con Minecraft ¿Vale? Y es que no había forma Nadie lo había hecho No sé por qué nadie lo había hecho No tengo ni idea Entonces me encontré un pavo Me encontré un tío Que... Que había conseguido Ah, son huevos Vale, perfecto Mira A nadie se le había ocurrido ¿Vale? Entonces Me encontré con un tío Que había conseguido interactuar Que interactuara Python Desde la consola de Python Con Minecraft ¿Vale? Pero con el Minecraft De la Raspberry Pi Caen 200 huevos, eh Que lo sepáis Con el manga de la Raspberry Pi Entonces Yo no quería eso Así que Había otro tío Que había cogido Eso ¿Vale? Y lo había Y lo había transformado Lo de la Raspberry Pi Para En un plugin De Spigot ¿Vale? Para que funcionara En Minecraft De Java Entonces Yo ya solo Lo único que tuve que hacer Es coger un script Te mando a tu suegra Dice Pues ojo Que esto pueden ser Pociones gratis Y un envenenamiento Gratis también No me acordaba De lo de tu suegra Joder No me matéis mucho ¿Vale? Oh, en serio Tío No, no soy desarrollador Pero soy un Señor con un ambiente Muy inquieta No hace falta ser desarrollador Para Programar cosas Solo hay que tener ganas De aprender Tengo una espada Cariños He desarrollado este script Sí, también he desarrollado Más cosas Pero Eso no lo digo Con la puta Voy a quitar Voy a desactivar la lava No sé ni por dónde estaba Ya, tío Me jode por la comida Voy a tener que encontrar comida Que no Cago en ¿Qué mobs hay? Pues Los de Minecraft Ojo, es que lo de la lava Es Cago en Ah, mira Hay alguien por ahí Que está No sé quién es Que está intentando poner un ghast Todo el rato Hay un boss Del Dark Souls ¿Verdad? Hostia, si era la hostia Macho Aquí crucen tres juegos Tío Que ahora no veis nada ¿Verdad? Pues os jodéis Que yo es jodiendo Ay, ay, ay La madre que lo parió Estaba No Un Blaze No, hijos de Soy el mejor En este juego, cabrones Mira Estoy a punto de morir Tío, necesito Me va a matar Ese esqueleto Sí, hombre Claro Dos puns Y un esqueleto Pues claro Gracias Gracias por los subs Cariños Gracias Oh, qué bien al mare Me encanta que me llevan tus huevos En mi cara A ver ¿Podré picar ese hierro ¿Podré picar ese hierro cayéndome Todos los huevos estos en la cara? Bueno, apoyada Bueno, apoyada A ver Quiero salir Quiero salir, eh ¿Sabéis que la otra vez que hice un stream de estos Estuve dos horas Para Estuve dos horas, eh Para conseguirme una armadura de hierro ¿Entera? ¿Dos horas? ¿Dos horas de reloj? Claro, no tenía puesto el... No tenía puesto el movidote, eh También os digo A ver Me voy a alejar Porque como me pongáis TNT Me vais a joder No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Cómo funciona esto? Lo he explicado Parece que llueve Hola ¿Has visto, F? Esto es Un script, ¿vale? Esto es un script De De la madre que lo parió Un script Del Del Streamlabs Chatbot Es un script en Python Es un script en Python Que he escrito yo Y está esto con Spigot Y el plugin RaspberryJuice Y la madre que lo trajo Cabronazos Sabía que me viese a poner TNT Tío, lo sabía Lo sabía Lo sabía Ah, que sigue Que sigue Que sigue Claro, sigo siendo yo Ah, tío Doscientos de TNT La madre que lo parió Vale Bien, te estoy a punto De tener armadura de hierro ¿Eh? Cabrones Sí, el escudo El escudo Primero, primero armadura Luego escudo Puedo hacerlo todo Ah Dios Menos mal que es dar agua Menos mal que era el agua ¿Dónde está mi...? Buah, tío Es que los Los TPs son super random Joder ¿Están aquí los hornos? He perdido el horno, tío Ah, no Aquí Un cubo Un es... ¡Ah, se me ha caído! Hostia, que asusto, coño Me la habéis spawnado en la puta cara, cabrones ¡Oh, era Preston! ¡Oh, era Preston! Y algo más me ha echado No solo Preston Eh... Corre, corre Que tengo poco tiempo Venga ¿Qué iba a hacer yo? Eh... ¿Y esto para qué era? Ah, para el escudo Coño, no tengo madera Ya es todo mío A ver, espera que se me pase el efecto ¡No! 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 ¿Se me ha acabado la música ya? ¿En serio? ¿Se puede ser más épico? Eh... Espera, espera ¿Sí? ¿Se me ha acabado la música ya? Ah, sí, sí Vamos a cambiar de música Vamos a poner... Esta mismo Madre mía No, no se pueden poner withers, amigos Esto lo he programado yo ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Más de que ne! 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 ¡El agua, el agua, el agua! ¡El agua! ¡No, no! ¡Basta! Me llega el puto agua, tío Música de tutoriales, ¿esto? ¿Así? En este vídeo os voy a enseñar... ¡Así es verdad! Bienvenidos amigos de YouTube En este vídeo vamos a ver... Cómo hacerse una cuenta de Gmail Aquí tienen cinco ideas para el día a día ¡Ala, venga! ¡200 calamares! Los voy a quemar todos, espérate ¡Dios! ¡Cuánto calamar! La madre que me parió Mi hijo se ha despertado ¿Dónde estaban mis hornos? Estaban por aquí, ¿verdad? Aquí quiero el agua A ver si consigo salir de esta zona, ¿vale? Sin morir Ya sería la hostia Explorar un poco el mundo Oye, pues ya tengo armadura de hierro Esta vez me ha costado menos, claro Pues de momento sobrevivir, ¿vale? O sea, el objetivo que tengo ahora mismo Es sobrevivir lo máximo posible Porque el puteo es máximo ¿Qué copia una versión de Minecraft de Windows 10? Pues mira, la he jugado muy poquito Y... Y no sab... Uf Y no sabría No sabría decirte mucho Porque he jugado muy poco Madre mía Ah, pero si por aquí ya he venido yo Claro, por aquí he venido O sea, si hay destrucción Es que ya nos he pasado por aquí, ¿eh? No No, no he jugado a... A Minecraft Earth No Eh, sube, 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 sube Que aquí estoy vendido, tú Me gustaría conseguir al menos un diamante Vamos a bajar A ver si consigo un... Un diamante, ¿vale? Que podría poner un... Que podría poner un cooldown para los espectadores Eh... No Esto es solo para suscriptores Por lo menos de momento Que me costó mucho trabajo hacerlo, tío Venga, cárgate a la oveja Anda Claro, aún no está en ningún lado Minecraft Earth Hay gente que sí que ha jugado ya, ¿eh? Por ejemplo Por ejemplo Este... ¿Cómo se llama este? Mambo Jambo ha jugado ya ¿Vale? Pero porque la han invitado a jugar Vaya Pues mira, este TP Me ha echado una mano Vale Sí, básicamente es que no puedo parar demasiado, ¿sabes? O sea, esto me obliga a estar continuamente en movimiento No, no he jugado nunca con Mambo Jambo ¿Cómo voy a jugar con él? No lo conozco No tengo ni idea Qué hija de puta Vale Uh Hola, amiguitos de YouTube Me voy con esta música ¡Hostias! Vale, menos mal No viene cabreado Creo que no salen cabreados Me voy No sale cabreado No sale cabreado Sí, me he dado cuenta Me he dado cuenta que es inútil ¡Hala, en serio! Qué cabrón ¡Wiii! ¡Wiii! El TP Muy cabrón ahí, eh Que lo sepáis Y el Ghast A lo mejor me escapo, eh Si me lo ponéis Madre mía, pero esto es música de videotutel Hoy va Pues no sé dónde habrá puesto las telas Hola, Parmel ¿Qué tal? Esto es Minecraft interactivo Voy a seguir avanzando, tío Necesito más Más Ah, la Antilla en Zaragoza No, no he ido nunca No he ido nunca Hola, Mamertador ¿Qué tal? Es que me da mucho miedo, tío Voy mirando el chat Para ver lo que cojones me ponéis Tengo mucho miedo La tela probablemente habrá saltado en el agua, sí Mira el esqueleto donde se ha quedado Es que aquí voy rápido, eh En el agua voy rápido Si he venido por Cádiz Claro que he ido por Cádiz Hecha Si tengo familia en Jerez de la Frontera ¿Qué molinillo de café tengo? Sí, se puede hacer que los subs controlen al personaje 100% Efectivamente, se puede hacer Sin problema Se puede hacer, claro Ah, huevos Jeje Perfecto ¿Cómo que se pueden poner en oculto los comandos? No se entiendo Yo quería conseguir un diamante No sé por qué me estoy yendo tan lejos, la verdad Si voy a morir Si muero Ahí apareceré El sindicato de YouTube Algo he leído ahora en Twitter Que hay algunos YouTubes que se están Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ay, los calamares Uy, 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 uy Que aparezcan todos en el árbol ¿Sabes? Madre mía, chaval Me gustaría Cocinarme esta comida que tengo aquí, tío Y algo más Tengo que comer, eh Tío, me podíais dar un respiro, joder Para comer Jajajaja Cada vez que veo el comando de lluvia Que aumenta el rango del TP Vale, pero para eso te voy a tocar el código un momentín Vale, dame ¿Creéis que lo...? Uy, experiencia Que bien ¿Creéis que lo aumente el rango del TP? Venga, vamos a ponerlo a 100 Venga, tengo que cerrar un momento Minecraft Bueno, no hace falta cerrar Minecraft ¿Vale? El comando no va a funcionar ahora ¿Vale? No lo uséis porque no va a funcionar De hecho Me la podéis liar La podéis liar un poco, parda Vale, vamos a ver ¿Dónde estás? Minecraft Teleport Vale, en vez de... Ah, está puesto a 100 ahora Está puesto a 100 ¿Lo pongo a 150? Es random, ¿vale? Es random, ¿eh? O sea, esto está random Ahora mismo está entre 100 Y de alto hasta 15 Lo vamos a poner de alto a 17 Que yo creo que no muero Alto a 17 Y de ancho y tal 150 Venga Random completamente Vale, ahora dejadme un segundo Que vamos a actualizar Esto donde estaba El script Este Control-C Y vamos a pegarlo Eh... ¿Me va a pegar? Si veo Si... Si veo ¿Dónde? No tengo ni puta idea ¿Dónde? ¿Dónde lo tenía guardado yo esto, tío? ¿Aquí? No Ah, vale Reemplazar Perfecto Y... Recargar No da ningún error Pues ahora El poner en pantalla el código ¿Sabes qué pasa? Que si pongo en pantalla el código Eh... Jokes Me lo van a fusilar ¿Sabes? Me lo van a fusilar Sin ni siquiera decir que es mío Eso es lo que van a hacer Y eso sí que no me molaría La verdad Vale, ya estamos He aumentado el rango del TP Coño Hostia Pues macho TP Ni puta idea ¿Dónde? ¿Sabes? Caballos, chaval Si sería la hostia un caballo, eh No, no No lo vendo Al mareo O sea, quiero decir Más allá de lo... De... De como lo estoy vendiendo ya No lo voy a vender Quiero decir A ver Ahora mismo Aquí hay un punto de iluminación ¿Vale? Eso tenemos que tenerlo claro ¡Hola! Gracias Muchas gracias, Josan Gracias, tío ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡No, no! ¡Uff! Vale, más allá de como lo estoy vendiendo ya No lo voy a vender Ahora mismo O sea, ahora mismo lo estoy vendiendo en plan de que Tienes que ser suscriptor para utilizarlo ¿Vale? Ese es mi precio de venta Vamos No tengo más Vale ¿Sabéis que el TP me puede sofocar también, no? ¿Sois conscientes de eso? Pues ya os lo digo yo Oye, pues está aquí un asunto de regalo Mira Ya le podéis dar las gracias a Josan ¡Ay, qué susto! Me ha dado casi le pego ¡Me cago en la puta! Os lo juro, casi le pego, tío ¿Sabéis el problema? Que no sé dónde estoy Ese es mi mayor problema ahora mismo No tengo ni puta idea dónde estoy ¿Por qué? No, 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 no A más suscripciones, más diversión Gracias, tío Oye, muchas gracias, de verdad, eh Gracias, Josan Si ya sabéis que yo soy un genio De los negocios ¿Qué? ¿Quiero que la gente se suscriba? Pues hago cosas para que la gente se suscriba Desde cuando eres una metrieta de nos ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Ah, pues se va en la cara! ¡Vamos a chequear en la cara! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Je, je, je! ¡Aquí no caes, eh! Las flechas también son random, eh ¡Uf! ¡Cajo en la puta! Voy acojonado, tío No os deis cuenta que voy acojonado Y solo quiero conseguir comida Y que no me reventéis al horno Ese es mi objetivo en la vida hoy Que si algún día me gustaría jugar con Mambo Jambo Pues, eh... No sé qué decirte La verdad No me hace especial ilusión tampoco ¡Me cago en el puto de Key! Corre sal No, no Es que, eh Por eso le puse un... Por eso le puse un... Un cooldown a esta mierda Para que no me pudierais meter cosas seguidas Que si no, no se puede Oye, alguien me puede decir No sé dónde está mi... Ahora... ¡Carlos! ¡Hoy va! Jogs, muchas gracias por regalar una suscripción Muchas gracias Carlos, ¿ya le puedes dar las gracias a Jogs? ¡Uh! ¡Uh! A la mierda, no voy a dormir Iba a dormir, pero no duermo No, porque quiero encontrar mi horno primero No sé dónde coño está mi horno ¿Qué es mío con mis cosas? ¡No! ¡Vectore! ¡Muchas gracias! ¿Le voy a poner agua? ¿Le puedo poner agua? Bueno, primero tengo que romper una y luego poner agua ¡Bien! 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 ¡Hala, tío! ¿Dónde coño está mi horno? ¡Joder! ¡Con la comida! ¿Qué tal? Buenas tardes ¡Hola, Chesco! ¡Muy buenas! ¡Oh! Sí, al lado de la grieta ¡Ah, mira! ¡Un celizombie, pues! ¡Tome! ¡Corre, corre, corre, gilipollas! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hola, patata, patatil! ¡Hola! ¡Dejadme en paz, hijos putas! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, hoy! ¡No, putos! ¡Apastaca! 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 ¡Quiero mi carbón! ¡Pero por qué va a explotar! ¡Pastaca! ¡Pastaca! ¡Apastaca! ¡Pero qué me estás lanzando! ¡Putas flechas! ¡Cabrón! 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 ¡Qué me están espalando en la cabeza! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, gilipollas! ¡Me cago en tu vieja zorra mierda de mierda! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Malditos! ¡Es que está pasando de todo ahora, joder! ¡Un guardián! ¡Me cago en la puta de oros! Quiero conseguir diamante, ¿eh? Me quiero meter en una cueva y conseguir diamante Pero quiero encontrar una cueva, claro No quiero ponerme a picar ¿Qué se podría hacer llegar yo a ver diamante? ¡Claro, claro, claro! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Con la puta, tío! ¡Hola! ¿En serio? ¡No, no me sufoco! ¡Uf! Se me ha roto el pico ¡Me cago en su puta madre! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Que me muero! ¡La puta de oros, tío! ¡Oh, experiencia! ¡Oh, experiencia! ¡Ah, que gusto! ¡Uf! ¡Venga! Quiero encontrar un puto diamante, tío ¡En serio, tíos! Nivel 40 Es que llevo rato sin morir, ¿eh? Soy tan puto amo del PVE ¡Uf! ¡Una patata! Este, este DASTE ¿Para qué viene, tío? ¿Alguien me puede explicar este puto DASTE ¿Para qué viene? Que me acabo de dar cuenta Lo voy a quitar ya, ¿eh? Voy a quitar el DASTE Darnali, me cago en la puta Darnali Unos pollos ¡Coño! Que me ha hecho combo la araña y el pun Oye, oye Leave me alone, motherfuckers ¡Venga! Son las polladas aquí A ver si encontramos una bajadica buena ¿Really? Mira, me la juego ¡Uy! ¡Jenny! Cariño He pedido He pedido ya lo tuyo He pedido ya lo tuyo, ¿eh? Tardará unos días Quiero diamantes Quiero diamantes y los voy a conseguir ¿En serio? No, 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 no ¡Hostias! 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 ¡Muerte por lepisto! ¡Muerte por lepisto! ¡Muerte por lepisto! ¡Muerte por lepisto! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias por el TP! ¡Gracias! ¡Buah! Me ha salvado, chaval Oof Oof ¿Qué nivel estamos? Altura 28 ¿Esto es contrarreloj, pero no por los punts, sino por vosotros, cabrones Minecraft, apagar PC. Ha sido un pantallazo azul, ¿sabéis? O sea, pantallazo azul de los ricos ricos, ¿eh? Vamos Es que tengo todo en mi PC. Tengo Minecraft en mi PC, tengo los bots, tengo la hostia, tengo el horror, tengo el more, tengo todo, tío Entonces, a veces, pues, parece que hace... ¿sabes? Vale, ya está Ahora debería ya... Vamos a recargar todo otra vez. Vale, perfecto Claro, tengo los furros también, tengo los furros, tengo los purros, tengo los trompes, tengo los monters, tengo todo ¿Puede ser el jore o el more? No sé, uno de los dos Ah, mira A ver Tengo una teoría, que si me pongo así, esto no me mata No, no, si me mata, si me mata ¡No, no, no! Se me ha olvidado Me cago en Me he vuelto al principio, joder Quiero... ¡Huffcrack! Muchas gracias No Cago en la puta A ver Hay otra manera Es que tengo que bajar Tengo que bajar, tengo que bajar Yo quiero un diamante, aunque sea aquí, me da igual ¿Vale? Es que aquí está muy peligroso, tío Me he pasado el culo con este directo Que es este, que está muy divertido, de verdad Dios Dios ¿Dónde estoy? Vale, 30, 29, 28, 27, 26 19, 18, 17 ¡No! Quiero diamantes, eh A ver, tengo un problema Tengo un problema muy grande Tengo un problema muy grande ¡No, no, no, no! Este, este, este problema ¡Uf! La madera, no, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dios! ¡Puto Inguni! He visto que has sido tu, cabrón Lo he visto Lo he visto Uy, el, el... A que me hago un water drop No hay huevos, me cago en... ¡Mierda! Voy a volver a intentar Eh, eh, ¿por qué no puedo salir de aquí? Se da un pico roto Ah, no, tengo un pico nuevo Vale Escuchame, que me lo hago, que me lo hago ¡Mierda! Otra vez ¡Ah, no! ¡Es un gas! Te reviento la cabeza, hijo de puta ¿Dónde está el agujero? Que me hago un water drop ¡Aquí! ¡Voy! ¿Really? ¡Uff! 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 No hay cabrones Algo me dice, algo me dice que estéis dispuestos a matarme, eh Con el entretenimiento que yo os he dado, eh Con todas las... Con todas las cosas buenas Con todas las cosas buenas que yo os he dado Joder Con todo el amor, con todo el amor que os he, que os he profesado, eh Te estamos ayudando a picar, dice ¡Qué cabrón! Pues si es que aún no puedo picar el diamante, aunque lo tenga, ¿sabéis? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! El problema de esto es que multijugador Es una movida Para hacer un multijugador Se puede hacer, eh, pero es un movidote ¿Os dais cuenta que estoy todo el rato? ¡Ah! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡No! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Estoy todo el rato huyendo! ¡Ah! Quiero agua, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, drongo Que quiero agua Le va a dar un patatús, dice No, no, está todo controlado, está todo controlado A ver, pero es que quiero Antes de bajar voy a hacer una cosa, ¿vale? Cuantísima mierda Tengo el inventario No vale para nada ¿Para qué me hago tantos hornos? No lo sé ¿Qué voy a hacerme? No me acuerdo No me acuerdo lo que iba a hacer, tío ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? He dicho, voy a hacer algo y no sé lo que voy a hacer, tío Coño, coño, coño El camino de flechas El camino de flechas El camino de flechas, dios mío ¿Ya? No, ya no No, ya no Ahora ya 200 flechas, eh Mira, qué malo ya, cabrón Vámonos 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 con waterdrop, eh Amigos El waterdrop es mi amigo El waterdrop es mi karma Es mi ley Me cago en Dios Tototonan Joder Estoy un poco de ponzoña y luego vuelvo a ir La comida es fundamental, amigos Para sentirse bien con uno mismo Mirad Me cago en A ver Mira, ya verás Vamos a volver un momento atrás Ehm Sois Sois la luz Que ilumina mis noches oscuras Sois ese farolillo encendido Al fondo del pasillo Que hace que no me estronche el Nooo El hijo de puta de el Vale, ya, eh Vale, ya, eh No sé qué poner Esta Esta banda sonora Esta banda sonora Quiero agua Oh, que bien, gracias Ja, 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 ja Uf Diamante Diamante ¡Diamante! Diamante, 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 diamante! ¡Siii! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, no! Mierda, ¿dónde está el diamante? ¿Lo he cogido? ¡No lo he cogido! ¡Me cago en...! ¡Joder! ¡Lo tenía ahí! ¡Lo tenía ahí! ¡Coño! ¿Dónde está? No, TNT, no, TNT, no, TNT, no, TNT, no, 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 no Madre mía, madre mía Pues que sigue, eh Cada vez este agujero es más hondo, tío A ver ¿Que sigo con el monitor ultrawide? Sí, sí, ultrawide, lo tengo aquí a mi derecha Es el monitor ultrawide ¡Joder! Que quiero llegar a los diamantes, cabrones ¡Sí va! ¡Gracias! A ver, aquí Mierda No, el hacha Bueno, da igual ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué bien, joder! ¡Qué gustito! Chan, 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 chan Hay más, eh Voy a cogerlos todos, venga ¡Me cago en! ¡Ay, josan! ¡Anda, oro! No, 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 no Sabéis que el agua no es tan efectiva contra el fuego, ¿no? ¡Uy, peluche! Esperad, 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 esperad Por favor, esperad, 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 esperad Esperad, esperad Esperad Que hay fuego Hay que aprovechar este fuego Esperad, eh Mierda Alvarito, me cago en la puta ¡Más diamante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me cago en la puta! ¡Toslin! ¡Gracias! ¡TNT! ¡Noo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Es que no puedo salir, no puedo salir Tío, es un puta agobio No puedo, joder ¡Ay! ¡Que sigue por aquí! ¡Ah, para la chica! ¡Dios! ¡Que exploto otra vez como un gilipollas! Oye, ¿qué mierda es esto, tío? De repente la música me agobia Es que El Spawn Chung Que está cada Cada vez peor Madre mía Oye, ¿cuánto tiempo llevo en directo? ¿Entonces ni puta idea ¿Cuánto tiempo llevo en directo? A ver ¿Era uptime? Era Ah, sí, hora y media Vamos a las 5 de la tarde Vale Lo digo por cambiar de modalidad de juego ¿Vale? Porque ya tengo diamantes 10 diamantes No está nada mal Ya lo digo por cambiar un poquito de modalidad ¿Qué os parece? Una hora y media Vale, perfecto Hostia, chaval Ah, bueno, claro El peluche que tira a la lava Está claro Me cago en Que me muero otra vez Como un mamerto Ha caído ahí Aquí lava, espera Ah, cabrones Me habéis metido más lava Cabronazos Coño Me pillo desprevenida Además, güey Ah, es poner ahí Venga, vamos a cambiar 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 Venga, vamos a cambiar